Esta es mi campaña sobre el derecho a la educación que se llama Educando en el Ser y en el Hacer. Que significa que no solo hay que concentrarse en que los niños aprendan de matemáticas y esas cosas, sino que también hay que concentrarse en los valores. En estas cuatro secciones yo quiero que ustedes salgan de aquí con la convicción de que este es el derecho más importante. Empecemos. Todo el mundo tiene derecho a la educación para aprender a pensar intensamente y críticamente y para formar el carácter. Esto lo dice el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que hay como una gráfica de lo que se muestra. Luego seguimos con la segunda parte, que son las etapas de la educación. La primera es la secundaria, que es obligatoria y gratis. La técnica, que es gratis y o financiada de la profesional, que es financiada. Que hay algunas como instituciones, que son como colegios, universidades y esas cosas. Luego seguimos con la otra parte, que son los beneficios de la educación. Estos tres niños nos los van a contar. Este dice que favorece la comprensión, tolerancia y amistad entre todos los grupos religiosos y étnicos. Este dice que reduce la pobreza capacitando gente para conseguir buen trabajo. Este dice que se desarrollan habilidades para resolver problemas. Y acá dice que como padres tenemos el derecho a escoger el tipo de educación que se habrá de dar a nuestros hijos. Presencial, virtual o escuela en casa. Aquí hay unas imágenes. Espero que les haya quedado muy claro que este hecho es el más importante. Chao. 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 Gracias por ver el video.